Hola a todos, buenas tardes, soy Elsa Farruz, ya me conocéis. Vídeo en directo, rápido, conciso. Llevamos avisando de la subida energética de este mes de septiembre, pero espectacularmente dos días previos al portal de hoy, 595, es espectacular la cantidad de energía que estamos sosteniendo. Hasta ahora no he podido empezar a publicar los escritos de las canalizaciones porque no podía ver, todo lo veía dorado y borroso de la cantidad de energía que pasaba por mi cuerpo. Desde ayer por la tarde hasta hoy y sigue entrando, me sigo notando que baja por aquí y que tengo que escribir más. Es muchísima la energía, es una apertura cervical muy importante, desde el corona a las cuatro primeras cervicales, como es escrito en el texto de Madre María, y por eso muchísima gente está sintiendo esas migrañas energéticas tan intensas y tan profundas. Hasta yo anoche no podía abrir los ojos, tuve que suspender una meditación porque no podía estar en el otro plano, en este y escribiendo a la vez. Es muy intenso, toda la jornada de hoy va a ser igual y mañana y pasado seguiremos filtrando esta entrada. No debe doler la migraña. La migraña energética es cuando se produce un exceso de energía y no estás en las condiciones correctas para esta apertura y el chakra causal que está dentro del sexto chakra cierra la entrada de energía para que no se desborde y no se entra el dolor de cabeza. Manera de pausarlo, subir luz violeta desde la tierra dibujando infinitos en cada chakra y empujando hacia el exterior por la parte superior toda esa energía para que salga al exterior y se vaya el tapón o el patrón de conciencia que no deja entrar la energía nueva y entonces podremos canalizar la energía entrante y bajará el dolor de cabeza. Aunque insisto, es un exceso de energía que claro, como todos estamos en el trabajo con niños, yo con obras, cada uno con lo suyo hace que sea muy intensa la entrada de energía y se pueda filtrar poco a poco como se pueda. Una vez se acabe la apertura de cervicales empezará una remodelación del timo. Sentiremos muchísimo, muchísimo, muchísima energía de impotencia porque lo queremos ya. Nos gustaría haber podido cruzar este portal sin sentir pero no podemos rectificar ni cambiar las cosas si no sentimos como nos sentimos. Por lo tanto, la energía va a ir a más, va a ser más intensa y no es un juego, es un pasillo cuántico que la Tierra ya había previsto pasar para cerrar muchas de las líneas de conciencia que ya no pertenecen a la actual frecuencia. Íbamos justos y por ello la Tierra se ha unificado en una cámara de luz pleiadiana le han puesto como una red para sostener lo que la red humana no está sosteniendo. Así que dejemos ya de buscar señales y pongámonos realmente a alinear nuestro chakra corazón con el chakra interior de la Tierra es decir, con el núcleo cristalino de Gaia y con lo que realmente expande nuestro corazón. La superficie está justa es por ello que se desajustan los terremotos los temblores o por ejemplo Tenerife que está en la alerta sísmica en Galarias. No es porque tenga que ser ni porque esté escrito sino que la energía entrante choca con la capa densa del inconsciente colectivo en la superficie de la Tierra. Pongámonos en vez de mandar luz y amor a otros para que sean paz y armonía a disolver lo que impide que nosotros seamos paz y armonía y en ese momento la frecuencia se expandirá y la energía entrante podrá anclarse en todos nuestros corazones. Va a ir a más, que nadie se asuste, tomaros el tiempo para trabajaros como sea meditando, constelaciones, dibujos, sesiones o simplemente caminar descalzo por la naturaleza o charlar con un amigo. Pero abramos el cuerpo emocional y armonicémoslo por dentro, no por fuera. Entonces realmente la apertura será suave porque la apertura se va a dar sí o sí. Madre Gaya cruza el tiempo. Se van unas líneas de tiempo y se vienen otras. No ha sido fácil. Muchos lo sabemos que hemos tenido dos noches de verdaderas peleas en el plano astral de ahí mis ojeras de acuerdo con entidades y seres que están en contra de la ascensión. Seres grandes, no la envidia del vecino. Y por eso no hemos podido descansar para asumir la entrada de energía. Se nos ha llamado a muchos trabajadores de la luz a sostener y a formar esa cámara de luz pleiadiana que está permitiendo el tránsito. Pero la energía que se ha anclado que es de mucho más amor necesita más espacio en nuestro interior. Así que todas aquellas personas que tengan migraña, que tengan dolor de cabeza, que noten un peso en el corazón, que sientan que están oprimidos, trabajen el emocional porque va a ir en aumento la frecuencia de aquí al 29 de septiembre y también va a ir en aumento de cada febrero para que por fin elijamos la libertad frente al sufrimiento. Un abrazo muy grande y feliz tarde a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!